Bueno, ante todo, bienvenido a esta rueda de prensa que con motivo de una buena noticia que traemos que es como el inicio de la Asociación Deportiva Interayuntamiento y aprovechamos este acto, y Blas ya lo desarrollará más como genio o como persona que está detrás de toda esta actividad también aprovechamos para presentar el primer acto que va a desarrollar esta Asociación Deportiva que es un campeonato interayuntamiento y cuerpos de protección civil, de policía local, viene el tercio de Melilla y demás Desde el Ayuntamiento solo decirle que apoyamos esta iniciativa, no solo apoyamos la asociación sino también vamos a apoyarlo directamente en todo y cada uno de los actos que esta nueva asociación que va a tener, esperemos, un gran devenir a lo largo de muchos años, ¿no, Blas? Esperemos, esperemos. Y solamente desearles la suerte y que ellos, él, o Blas, en nombre de toda la asociación hará una explicación exacta de en qué va a consistir este acto inaugural de la asociación y también supongo que dará las gracias a todo y cada uno de los patrocinadores que gracias a ellos lleváis a cabo este acto. Buenas tardes ante todo, gracias por asistir a este evento, a esta presentación Lo primero, como bien ha explicado el director de distrito número 2 de San Pedro de Alcántara, David Díaz es la presentación de que se ha fundado la asociación deportiva Interayuntamiento Club Deportivo Fulbo 7 Madina Cirniana Después de 10 años se ha hecho realidad este evento y este, realizarlo, cumplirlo Lo primero es decir que se van a dividir los grupos los equipos que participan son equipos que por primera vez estuvieron con nosotros aquí jugando el primer campeonato que se hizo de Interayuntamiento que son la selección del Ayuntamiento de Marbella que ahora es ya asociación deportiva Madina Cirniana la legión Gran Capitán de Melilla los bomberos de Gibraltar que estuvieron el primer año con nosotros San Fernando Policía Nacional que son los actuales campeones de España Policía Local de Murcia y los barrios en el grupo segundo queda emparejado por la Policía Local de Gibraltar bueno, los bovis Protección Civil San Pedro Marbella como equipo invitado Policía Local de Medina y... Policía Local de Melilla, perdón y Club Deportivo Madina Cirniana de San Pedro de Alcántara porque hemos tenido que dividir dos equipos por haber bastante número de jugadores nuestro equipo de la selección del Ayuntamiento esto solamente será para este año a partir ya de octubre empezaremos a preparar el Campeonato de Europa que vamos a hacer por primera vez como asociación deportiva ya que será para el 3, 4 y 5 del mes de julio del año que viene coincidiendo con el Mundial darle las gracias sobre todo a las personas que han colaborado con nosotros los sponsors porque gracias a ellos se pueden realizar estos eventos lo digo claramente también a la presencia del Partido de Adopción Sanpedreña el compañero que está aquí y a la familia, a los compañeros, medios de comunicación a todos por estar en este lugar y sobre todo también a Miguel por habernos colaborado con nosotros en la presentación de este acto y cedernos su local la Taberna Labardero también disculpad a la señora alcaldesa que ha tenido que... tener un problema familiar y no ha podido asistir al evento a la entrega de premios asistirá igual que Federico Vallé por demás tengo que agradecer aquí al señor Juan que es el tesorero de la asociación compañero y al jefe de protección civil de San Pedro el segundo jefe, ¿no? no es el jefe su jefe, ¿no? su jefe de protección civil de San Pedro si alguna pregunta me queréis hacer en total está como presidente ahora mismo estoy yo vicepresidente mi hermano Juan José Carretero Solera segundo vicepresidente porque va en uno de Marvino de San Pedro Juan Carlos Medinilla que lo tienen ustedes detrás aunque no quiera salir que es el que iba a venir tesorero Juan secretario Carlos García policía local y vocal está Francisco Pérez y Fernando Fernando solo ahora mismo lo que vamos está sin cada uno va a tener un encargo de hacer realizar su trabajo lo mejor que pueda porque esto una persona solo no puede no puede yo llevo ya unos días con este hombre que llamando de teléfono llamándote los equipos la cabeza la tenemos que nos van a volver locos luego preparar los cuadrantes para hacer los campeonatos y también ah que se me ha olvidado darle las gracias a Ana por la ayuda que hemos tenido en los entrenamientos de la campana es verdad pues nada y bueno el que ha hecho la página la tenía aquí abajo no se veía el cartel donde salen todos los patrocinadores que han salido como Fischer como Efer One que es Fischer ahora como Arandaluz Alabardero Tibu la sala están todos ahí NH y si empiezo a decir pues me vuelvo loco se me puede olvidar uno y no quiero que nadie se enfade si nada más que deciros que gracias que ahora vamos a pasar a tomarnos una copita que está todo pagado porque estáis todos allí parece que estáis todos asustados pues podría haber sentado si hubiera escuchado un poquito menos yo tengo dos pero el compañero no tiene y ahora le quiero ceder la palabra al jefe como va a preparar el evento también para la seguridad del campeonato bien buenas tardes queremos en primer lugar dar las gracias a Blas y a todo el equipo que ello conlleva de darnos la invitación de poder asistir a este a este espectacular partido torneo y nada en principio llevaremos creo que son tres equipos lo que vamos a preparar y nada a su disposición y a lo que haga falta ¿de acuerdo? muchas gracias y vuelvo a revertir que gracias por la invitación que nos ha cedido hombre os tenemos que invitar porque el año pasado lo hicisteis muy bien la verdad que sí el año pasado fue todo agulla corriendo últimas horas la verdad que sí se prepararon varios equipos y la verdad que se dio muy buenos resultados gracias de tu manera que eso sí se me olvida que el campeonato va a comenzar el día 5 se ha tenido que cambiar modificar algunos horarios a las 9 de la mañana empezará a las 9 empezará jugando Gibraltar bombero contra San Fernando policía nacional y en el otro campo empezará Gibraltar policía contra grupo sala luego ya en la entrega de premio será el día 6 día 6 a las 2 de la tarde allí me gustaría que estuvieran ahí todos los asistentes posibles los sponsors tenéis que estar porque ahí cada uno vaya a tener aquí no lo quería traer vuestros regalos porque gracias a vosotros esto se ha podido realizar y sin nada más agradecer vuestra asistencia y gracias por estar aquí a todos